¡Balatrito! Vamos desbloqueando cositas, chicos, vamos rompiendo Vamos por aquí, por allá, ya sabes Tú, tu juego de confianza En el que no hay vicio ninguno, chicos Vamos a jugar, vamos a jugar y el objetivo Estaba claro, chicos, estaba hablado Vamos a jugar con la baraja azul, chicos Esto nos va a desbloquear, yo creo que una barajita Bastante fresqui, aún me sigo Sorprendiendo de la partida anterior que jugábamos Eh, alucinante, chicos Pero la baraja roja Conseguida, amigos ¡Buah! Lo que nos ha costado Baraja azul, gente, más una mano En cada ronda, yo creo que esto Está bien, chicos, porque ya sabéis que por mano Nos dan pastita al final de las ronditas Así que tener una mano extra, en principio No le veo ningún fallo por ninguna parte Ahora, vamos a ver si tenemos suerte En partida, a ver qué nos sale, cómo podemos romperlo Vamos a verlo, gente Vamos a verlo, pero tengo fe Amigos, noto algo, amigos Eh... Holográfica de una ¡Pum! Pa' adentro La tienda tiene un laminado Pues esta va a haber que jugarla, chicos Porque necesito el dinero para comprarme La que te cuento, ¿no? Venga, vamos a darle, chicos Tengo un palpito Tengo una cuasi escalera Como cuasi siempre, amigos Vamos a probar a ver si me sale un color Venga Let's go Ahí lo tenemos, chicos ¿Veis? Sé que es mi día, amigos Pa' 450 fichas, pues, no me dará Pero... Pero casi, amigos Casi... Cuasi escaleras Tenemos una mano extra, chicos Baraja azul Pues vamos a probar A ver qué nos sale, chicos Rey... Mira qué cuasi escalera más... Ah, no ¡Que estaba entera, amigos! Nada, sí, chicos Vamos a ver qué joker nos sale de inicio, gente Inicio así, rapidito La que te cuento Siete pavis Las cartas del planeta aparecen más Gente, un helado Más 100 fichas Menos 100 fichas por cada mano jugada Pues bueno De momento me vale, te quiero decir A ver, un poco pillado por los pelis Pero... Nos va a tener que valer, chicos Porque nos da más 10 de multi Por toda la cara Para primera ronda no va a venir bien El primer jefe descarta dos cartas al azar Por cada mano jugada, chicos Algarfio No debería ser un problema, ¿eh? Tenemos cuasi color Dos cuasi colores Venga, me la voy jugando Pues ala Un colorcito, chicos Colorcito de una Más el 10 de multi Podríamos salirnos de una, ¿eh? Probable ¡Dámelo! ¡Sí, nos fuimos, chicos! 2.400 fichinis Lo de que vaya restando fichas Es un tema, gente Esto tiene un temporizador, chicos El joker de lado Se está derritiendo Literal Las cartas de figura Dan más Multi 4 por multi De cada 6 manos, chicos Eso es malísimo Los paquetes celestiales Siempre contienen La carta de planeta Para tu mano de póker Más jugada Eso no está mal, chicos No está nada mal, gente Eso podría irnos bien Para ir rompiendo, gente Pero... Bueno, venga, va Chicos, me lo voy a comprar, gente Qué narices Así nos aseguramos Que hagamos lo que hagamos En esta partida Podamos hacer cositas Ciga estará grande 3.200 Eso no es mucho, chicos Vamos a jugar Todas las cositas 2, 3, 4, 5 ¿Cuasi escalera? No me lo puedo creer, chicos No me lo creo No puede ser real Venga, me lo voy a jugar un poco 2.10 es que mal 2.10 es cuasi color Vean, descarto de nuevo Y tenemos colorcito Con lo del multi debería estar ¿No? 800 fichitas fácil Estoy intentando ahí No usar demasiada mano, gente Para intentar generar Lo máximo posible Aprovechando la baraja azul Que es el objetivo, gente Conseguir la win Con la baraja azulita Gana 2 pavos por descarte Si no se usa ninguno Al final de romba No me sirve demasiado Salpicadura 9 pavurdis De momento nada, chicos Vamos a ir guardando Vamos a jugar la ciega grande A ver esos intereses Si nos cunden 2 jotitas 2 5 Chicos Nada Descartamos, chicos Al menos con lo del helado Yo creo que Yo creo que con lo del heladito Así de una Yo creo que al menos Las primeras manitas Van a estar fácil ¿No? Con una doble pareja Podríamos pasarnos Más 10 de multi Más las 90 fichis Yo creo que igual Nos da, ¿eh? Vamos a verlo Si Nos da, nos da Nos da Por ejemplo Había una escalera por ahí Ni me he dado cuenta Chicos Sujeta más 5 cartas en la mano Se deduce en uno En cada ronda A ver Esto está circunstancialmente bien Pero no Elige una carta de espectrales Esto hay que abrirlo, chicos Paquete de bufón Con el que me sale, perro Más 50 fichas Por cada carta jugada Con el palo de picas Más 8 de multis Y la mano contiene pareja Voy a pillar este Simplemente porque Es un poquito inusual Y nos puede venir bien Y paquete espectral de calle Chicos Convierte todas las cartas De tu mano Las cartas de tu mano En un solo palo al azar La ouija O El sigil este Pues dentro de lo malo Hay 3 reyes No puedo No puedo usar la ouija Porque no tiene ningún tipo de sentido Gente Tirar 4 figuras y un as A ver que sale Pero que sean del mismo palo Me da lo mismo Eso no me importa demasiado Todo picas Pues adelante Siguiente rondi Vamos a por el jefe, chicos No debería de ser Un problema De momento Al menos ahora tenemos Más picas para color Nos viene bien Además son picas Que casualmente con punta de flecha Nos va guay Vale Pues a ver que hacemos aquí Chicos La ciga es extra grande Gente Vamos a intentar Forzar ahí un poquito A ver que sale Más picas Venga Vamos a Vamos a intentar piquear Chicos Let's go Colorcito Bastante rico Tendríamos también para hacer Bueno no Nos faltaría para escalera Un colorcito de picas Chicos Esto va a pegar Buen Buen hachazo Picas a full Let's go Es que mete mucha ficha Parece una tontería Pero 5800 de manaza Gente Para rondita 3 de 8 Let's go Las cartas de tarot Aparecen Dos veces más Gana un dólar Al final de la ronda Y dos Al derrotar A la ciudad jefe Uy el cohete Nos podría venir Muy bien Gente Para hacer Para hacer money Lo compramos Vamos a hacer money Con el cohete Que está En un punto De la partida Sencillito A ver Fácil De momento A ver Podríamos aumentar De nivel La pareja No estaría Ni medio mal Tampoco Carta de tarot No Voy a guardar Chicos Que tenemos 15 pagos Para lo de los intereses Otorga Otorga un dólar Por cada descarte Si no usan En esta partida Otorga un paquete De Un paquete De bufón De los grandes Juega un solo Tipo de mano En esta ronda La boca Y ese jefe Chicos Como funciona Uff Como que un tipo De mano Gente Si juego parejas Tengo que jugar Todo el rato Parejas Creo que va Por ahí La movida No chicos Pues eso Podría Complicarse Mucho Si es lo que entiendo Vale Cobramos 11 pavis Hay que prepararse Uy Color Gente Color va entrando De calle Más 4 de multi Vaya buen comodín Chicos Cartas de tarot Creo que vamos a abrir Un par de paquetes Vamos a abrir paquetitos Un as Con multi Durito Para dentro Abrimos otra A ver Vamos un poco A color Pero ahora mismo Tampoco te creas Que vamos Full flipados Vamos a pillar Otro as Siguiente ronda Yo creo Yo creo Que dos comodines Gente Deberíamos Pillarlo Son dos comodines Gente A saber que sale Pero como me hago 5600 fichas Es otro tema También Dudas A ver Un poque Un paquete De bufón mega Está bastante heavy Voy a omitir esto Y vamos a ver La movida Más 80 fichas Y la mano jugada Contiene color Todas las cartas Se consideran figuras La lista de tareas No está mal para sacar dinero Pero Todas las cartas Se consideran figuras Es que esto Me viene hasta mal ¿No? Gente Probablemente Porque si nos sale Un boss De estos Vale Vamos A ver El banano entra Porque nos va a dar Más 15 de multi Eso hay que pillarlo Porque vamos muy justos Y lo que no sé Si pillar Lo del color O pillar esta Porque todas las cartas Son figuras Es inusual Con lo que nos van a dar Luego más pasta Al venderlo Bueno Voy a pillar esa Pues A ver la boca Gente Yo no sé Si a este jefe No me ha enfrentado En mi vida Vale Jugamos un color Y buen color Si no me lo hago En una mano Se nos va a liar Pero yo os diría Que se puede 5600 fichas Tengo 3 de heart Gente Confiamos Si Uff Me he puesto un poco nervioso Pero está bien Gente Vale El banano ha ayudado Desde luego Chicos Más 15 de multi Estaba realmente fresqui Vamos a la ronda 4 de 8 Más 1 de ranura De consumible Ahora mismo tampoco Estamos muy por ahí Escalera de color Las cartas de figuras jugadas Otorgan Más 4 cuando anotan Todas las cartas Son figuras Esto con vea ¿No? Gente Vale Vamos a vender el banano Antes de que se rompa Chicos Vamos a Vamos a meter esto Porque tiene pinta De que me con vea De momento Y yo creo Que Podríamos abrir Un par de paquetes Estos A ver que tenemos Colorcito De momento Vamos muy color Chicos Así que let's go Y cartita del tarot Se vino Otorga el valor total De venta De todos los comodines Me viene Que flipas la pasta Chicos 32 pavers Y vamos a siguiente ronda Las renovaciones En la siguiente tienda Cuestan 0 Paquete espectral Free Y todos los tréboles Se debilitan No es nuestro palo Más común Así que Jugamos ciega pequeña Ronda 4 de 8 euros Colorcito Facilito Colorcito nivel 3 Chicos No hay mucho Que hablar aquí Del tema Y todas las cartas Son figuras O sea Cuidado a ese Mini combo Que hemos hecho aquí Cara sonriente Con para Para idol Para idolía Que lo malo Chicos Es que nos saliese un jefe Pero si nos sale un jefe Que nos Funda Con el tema de figuras Podríamos venderlo Y ya está Vale Pues Seguimos chicos Cartita de planeta Que nos va a salir Siempre nos va a salir Color Chicos Por el ticket Que compramos Eso es cierto ¿Verdad? Hemos comprado el ticket De la mano más jugada Eso nos viene Que te cagas Y vamos a comprar Por aquí Tengo bastante dinero Chicos La verdad Tenemos Corazones Con un montón De sellitos Y Venga Voy a ir pillando Eso chicos Voy a rotar tienda Más 4 fichas Y la mano jugada Contiene 4 4 de multi Por cada carta de diamante Nope Y rotamos de nuevo Y hemos venido a jugar Chicos Venga Pues Salió Uh Salió en una buena Chicos Dios Es que es increíble No Por favor Gente ¿Cómo puede ser Que me esté funcionando Eso? Normal que mi suerte Esté en la B Dios Un paquete espectral Free Estaría guapo Pero teniendo tanta pasta Con los intereses Venga Va que vamos Va que vamos Vamos fresquitos Vamos a la bahía Amigos Descartamos aquí Quiero El color de piquitas Estaría bastante fresqui Venga Let's go Y ahí se vino Color Nivel 4 Pimba Pimba Con multiplicador Policroma Madre mía Chicos Que suerte 25.000 fichis Hay que pillar más picas Gente Sea como sea Picas Vale Tenerlo todo el rato En cuenta Porque a mi se me va olvidando Por 4 de multis Y la mano contiene poker Muy guapo ese joker Pero no para esta partida Amigo Cartita de planeta Mejoramos color Colorcito chicos Bueno, bueno, bueno Bueno, espera, espera No vamos a mejorar color Agujero negro chicos Si Mejora todas las manos Todas las manos un nivel What? Que? Si Si Muchísimas gracias Muchas gracias No sé que me está pasando Pero estamos teniendo suerte Menos por el tema De que no salen picas Todo lo demás guay Rotamos No queremos Y no vamos a rotar más Todos los tréboles se debilitan El garrote Ronda 4 de 8 Vamos bien chicos Vamos bien Vamos bien Vamos Gucci Vamos Gucci Esto se va afuera Y esto también Go Mira que manita amigo Colorcito Nivel 5 Todo Picas Volando No sé No sé si me voy a hacer 12.000 Pero Pues igual sí 28.000 Pero que manita amigo Que pasó aquí Como funcionó Mira el cohete La pasta que va dando Gente Guau Que de dinero tenemos Más 4 de multi Por cada Carta jugada Con el palo de diamantes Y solo gráfica Ahora mismo No me viene Pero es tremenda Las cartas de planeta En el área de consumibles Otorgan 1x5 de multi Para su mano de poker Específica ¿Qué es esto? Esto es increíble Sí En el área de consumibles No entiendo muy bien Lo del área de consumibles Pero esto es una locura Me lo voy a comprar El área de consumibles Es las cartas de planeta Que me salgan Arriba a la derecha Uy eso Eso es un tema Pero me las tendría que dejar Ahí sin jugar ¿No? Vale Bueno Estas las tenemos que usar Pero podría estar muy guapo Es un multiplicador Muy tocho Esta puede ser Una muy buena partida Paquete espectral De calle Lo compramos chicos Destruye una carta A la mano Agrega 4 cartas numeradas Mejoradas Agrega Efectos de laminado Holográfico Policromo A una carta De tu mano 4 cartas numeradas Mejoradas Contando que voy un poco Fua Pero es que tengo 3 ases chicos Esto no puedo hacerlo El as de picas Gente que le añade algo Laminada No ha salido perfect Pero no pasa nada Bien Genera hasta 2 comodines comunes Otorga la copia Todos los diamantes Se debilitan Diamantes 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 Chicos Nada No es preocupante ¿No? En principio Let's go Vamos a jugar Estas manitas Amigos Que parece que la cosa Está que arde Parece que esta partidita Puede ser una muy buena Partiduni Descartamos Descartamos Y pica jugamos Let's go Con remitas y todo Bros Estamos Estamos flying Estamos flying Por la life Estamos haciendo unas manitas Importantes 33.000 fichitas En una ciega God PRT Y cobrando buena pasta En cada ronda Ahora hay que rematarlo Chicos Hay que pillar packs Hay que Hay que hacer de todo Genera un comodín al azar Nos selecciona una ciega ¿Qué hacemos gente? Porque claro Aquí quiero abrir muchas cosas Vamos a abrir esto de primera Piquitas Piquitas 9 9 9 de piquitas El helado Podría ir sobrando un poco Eso es completamente cierto Porque ya va aportando menos fichas Más 10 al multival Está guay Pero por ejemplo Ya la cara sonriente Nos da más Venga Vamos a vender este El heladito Ha hecho lo suyo Ha hecho lo suyo No hay queja Vamos a Comprar y usar Nos dan La fogata Que no está mal Que no está mal Ahora mismo La que te cuento Pero bueno Vamos a abrir el pack de bufones Y lo hablamos Más 2 fichas por cada Dólar que tengas Sujeta más 2 cartas en la mano No me flipan mucho chicos Vale basura Voy a omitir Venga Rotamos Rotamos Más 2 fichas por cada carta restante En la baraja Más 3 al multis Y Ya se jugó la mano de póker En esta ronda Nada No me convence De nada chicos Todos los diamantes se debilitan Seguimos jugando ronditas Seguimos jugando ronditas Seguimos buscando El colorcito bueno Colorcito bueno Colorcito para toda la family Me lo podrías dar bro Me lo podrías dar ya el color O sea la broma ha estado bien Pero vale Muchísimas gracias Go Está 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 funcionando amigos Otras 20.000 fichis Hay que rematar esto eh O sea me mola pero no me mola O sea me mola pero no me mola Tenemos que Tenemos que rematar esto como sea amigos Me falta algo Me falta algo bros Tenemos colorcito Pues colorcito Mejorado nivel 7 Cartita de tarot A ver con la suerte que tengo La rueda de la fortuna podría entrar Pero No me la quiero jugar Yo creo que podríamos hacer una cartita de acero Podría estar bien chicos Para aumentar multiplicador Vamos a metérselo a A unas picas A un 9 por ejemplo Venga Rotamos Escalera de color Mejor una carta Carta de vidrio La voy a comprar chicos Un poco por tener ahí Por si se nos lía un poco Pero en principio Debería de ir Gucci Amigos Vale 22.000 fichis Podríamos ganar de una Podríamos ganar de una Con un pelín de suerte Generar una carta Si la tenemos Una carta de planeta Nos convearía muy tocho Necesito generar cartas de planeta Vale Podríamos hacer Un buen colorcito De una Sé que La carta de acero Estaría guay Quedársela Pero Bueno Me la puedo jugar Con un descarte más No salió Tengo que jugar esta mano chicos Colorcito nivel 7 Deberíamos poder hacerlo Yo creo Va Lo haremos Si Uff Al pelardo Y se nos genera Una carta de planeta Pero es pareja Bros Ay que pena Como me salgo una carta De estas Eh Se puede liar Bastante Basto Bastante bastito Yo os lo digo ya A ver Esos jokers no nos sirven Esto no lo quiero para nada Lo vamos a vender Así esto nos da multiplicador Chicos La verdad es que La idea es buena Esto lo vendo Más multiplicador Pum La fogata se va atrás Voy a comprar Voy a comprar esto De calle Vale Porque Alguien me ha comentado Que lo compré Muy fuerte Y muy duro Así que Vamos a ir comprándolo Porque de momento No sirve Pero algún día servirá Eso es lo que Sin spoilers Pero más o menos Es eso Así que La que te cuento Y abrimos Abrimos paquetitos Vamos viendo chicos De momento vamos bien Uy unas Pero casi prefiero picas Que solográfica Esta rica Pero No Picas Siguiente rondín Vamos Vamos que va A la rondita 6 de 8 Duplica mi dinero Buf Si se juega color Deja el dinero en cero Me estás vacilando Me estás vacilando Porque no sale ese jefe Bueno Podríamos omitir Y gastar toda la pasta En la siguiente tienda Y luego ya vamos viendo Que hacemos chicos Porque se nos va a liar un poquito Pero bueno Venga va Omito Y a tope con la live Amigos Pues en principio Miau 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 Vamos a intentar forzar colores Venga va Descartamos Descarto Corazoncitos Yo creo que estaría Probablemente 30.000 fichas Bueno Igual tenemos que jugar otra mano No lo sé del todo 29.000 Vaya mala suerte ¿No? Chicos 29.000 bro En serio Por las risas No sé Vale Bastante vacilante La verdad Un poquito Quizá No sé Hay que gastar toda la pasta Chicos Gana 8 dólares Y la mano jugada Activa La habilidad de la ciega jefe Uf Pues me ve Casualmente me vendría bien Una cartita de tarot Me la compro Hay que gastar todo Es mucha pasta Macho Que pena Vale Vamos a abrir Y usar Un momento Convierto hasta 3 cartas En diamantes Ya podría ser de picas Vale Pues mira Picas Mide 3 cartas A picas Picas Ala Arreglando Perfecto Chicos Perfecto Me ha venido increíble Abrimos Eh Genera un comodín de carta al azar Mejor una carta a vidrio Venga Bueno Laminada Laminada la fogata Gente Impresionante Me tengo que gastar esto En rotar tienda Más 4 en multi Por cada carta Con el palo de picas Cuando anota 50 de fichas Más 4 en multi Espérate Porque igual No está mal No Bueno voy a rotar Otro poco Gente Escalera de color Me la compro Y vendo Para que Haya más multiplicación Aquí Gente Eso está bien En realidad Cambiamos Me la compro Y la vendo Poker No Aumenta la categoría De hasta dos cartas En uno Comprado Más 4 en multi Por cada carta jugada Con el palo De pica No No Nada chicos Me gasté la pasta Uff Comprar y usar Espérate 18 pavos más Rotamos Ja 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 Me quedan 6 pavos chicos Pero es lo que hay Venga Rondita siguiente Vamos a por el jefe El buey Que mala suerte También te digo Muy especifico El jefe Para petarnos la cara Muy especifico Chicos Muy especifico Bueno Te voy a meter una vacilada Aquí Bien Que vamos a hacer Vamos a Paso 1 Aumentar esto A ases Si Vamos a coger S4 De corazones Y lo vamos a transformar En un as Y ahora Vamos a Esto no Vamos a intentar Conseguir una pica más No No quiero poker Quiero colorcito Que mala suerte ¿No? Ajardamos Uff Menos mal Vale Pues Color Chicos Colorcito Nivel 8 No hay ninguna opción No tenemos que comentar nada Que de gracia Que me salgan los ases Y no puedo hacer color Ahí con eso Tengo que tener cuidado 92 mil fichitas Gente Lo normal Se me genera una carta de planeta Que vamos a vender En la siguiente ronda Para que la fogata Tenga multi Ojo a la fogata Chicos No está mal No está nada mal La fogata está muy bien Las cartas de juego Pueden comprarse en la tienda Patata ¿No? Vale Pues Esto ya se ha reiniciado Vamos a Abrir paquetes Chicos Hemos hecho una Uhhh Laminada Versátil Te como la boca Juego Madre mía Laminada versátil Chicos Laminada versátil Let's go Amigos Con la live Y ahora sí Vamos a ahorrar un poquito Otorga Tal ronda 7 de 8 Otorga un dólar Por cada descarte Pagos Tenemos el psíquico Debo jugar 5 cartas No me aporta nada Vamos a vender esto A ver El jefe no me preocupa Chicos La verdad que nada Y las etiquetas Pues bueno Pues tampoco Chicos Vamos a jugar Ehhh Pss Vamos a ver Si me puedo quedar Eso en la mano Buah De locos Jolín Otra vez chicos Colorcito Bastante rico De picas Y let's go Con la live Deberíamos pasarnos Pero bastante Gente Y está la fogata Multiplicando 50.000 fichitas Muy god 18 pavos Hemos recuperado La pasta En una rondita Se habla poco Del temario Más 4 de multi A ver Estoy pensando en una cosa Chicos Estoy pensando en una cosa Que no es ninguna Que no es ninguna tontería Creo que Estos dos jokers Van sobrando allá Otra vez Esto Esto va sobrando Un poco ya Te lo digo ya No sé como Para que lo vayáis Parajando Pero yo creo Que estos dos De las figuritas A ver Han estado divertidos Y tal Pero yo creo Que deberían pirarse Pero digo de verdad Así que igual Me cojo No sé Es que no sé Muy bien Chicos Esto nos da pasta Cortas a corazones Estréboles Diamantes Voy a coger el dinero Vamos a Vamos a vender esto Y vamos a Vender esto Porque esto De picas Chicos Nos hace exactamente La misma movida Pero solo En un hueco Vamos a rotar A ver si nos sale algo guapo Cada carta jugada Con el palo de diamante Otorga 1,5 Por 1,5 Cuando anota El palo cambia Al final de la ronda Convierte hasta Tres cartas en picas Y roto una más Y Arreando Chicos Cieguita grande Tengo para transformar En picas Pero En principio Vamos a intentar Hacerlo en cartas Altas Como una dama O un 10 ¿No? Eso estaría muy bien Así que Pues mira Pues Esto si me vale Let's go A piquitas Y Ojo A A la cuasi Escalera Gordita No vamos a hacer Nos vamos a quedar Con eso en la mano Bueno Espera 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 A ver Tengo el colorcito O sea A ver Esto Lo vamos a jugar así ¿No? Vamos a descartar Un par de cositas Chicos A ver si me sale La carta de los planetas Gente Bueno Se ha intentado Porque yo creo Que nos pasamos ¿No? Deberíamos pasar más Espérate Ahora me falla Todo 122.000 Va durilla La partidita Gente Y tengo un joker Que solo me está generando Pasta A ver Solo Está muy bien Uno de dos Prohiles Al abrir un paquete Que nos dé una carta De tarot Me lo compro de momento De momento De momento lo dejo ahí ¿Por qué? Porque si nos va dando Cartas de tarot Aunque sea para vender Con la fogata Me dan Un 6 de picas Versátil El valor de los comodines Planetario Colorcito Y mira Me ha generado otro Chicos Colorcito Y esto Lo vendemos Más para la hoguerita Para la buena fogata 54 pavos El dinero que estoy sacando Chicos Me lo explicas Mejor una carta Carta de acero Comprado Gana multi Si la mano jugada Contiene doble pareja No El dinero Un comodín al azar Va Vendemos esto Compro y uso Si la mano De poker Contiene unas Y una Y una escalera Vaya Pedazo de basura Pedazo de mierda Lo voy a vender Directamente Venga Siguiente ronda Va por el jefazo Tenemos un por cuatro Tenemos un por cuatro Ahí chicos Tenemos un por cuatro Importantito Y una mejora de cartas De acero Tenemos un por cuatro Muy tocho Tengo que Quedarme con la idea De que tengo que meter Cinco cartas Tengo que meter cinco cartas Que a veces se me va la olla Y la que te voy contando Vale Vamos a hacer que este nueve No Que este cuatro Sea De acero Y vamos a meter La verdad es que Rego mal Pero bueno Vamos a meter esto Chicos Esto debería Debería petar Durérrimo Amigos Durísimo 25 pavos Hemos cobrado Las cartas de tarot Aparecen Más seguido En la tienda Ganas pasta Por tres Si la mano contiene escalera Ya me podía tocar Por tres Si la mano tuviera color Sería súper divertido La verdad Un joker El de las cartitas de acero Pues me lo quedo De momento Cartita al azar El de las cartas de acero Me gusta No está nada mal Chicos Eh Damita De picas Rotamos Rotamos Me lo compro Todas las cartas de figuras Se convierten en cartas de oro Cuando se juegan Buah Que movida más rara ¿No? Vale Última ronda Bros Todas las cartas se debilitan Hasta que se venda un comodín Facilito ¿No? Bros Podemos vender Agrega un vale En la siguiente tienda Eso Podría estar interesante ¿No? No Pero me cunde más tener tiendas Chicos Para vender Necesito vender Necesito alimentar la fogata Go Eh Hay que alimentar la fogata Chicos Hay que alimentar Todo lo que se pueda La fogata Hay que alimentar Todo lo que se pueda La fogata Todo Es importante Chicos 50.000 fichas Me la hago Ultracalle Esto Yo creo Pam 128.000 Buena partidita Gente ¿Cómo está yendo? Mirar el cohete Y la pasta Que está Añadiendo al bote Tiene ni medio sentido Eh Tenemos Cartitas aquí Vamos a abrir Delta Let's go Aumenta la categoría De dos cartas Genera estas dos cartas De planeta al azar Vamos a pillar esto Chicos Escalera de color Y pareja No lo queremos Lo vendemos Alimentamos la fogata Si es que se alimentó Mucho la fogata Estamos rotos En general Eh Otorga más pasta Tengo mucha pasta Vamos a Color Gente Salió Color Chicos Salió color Compramos Vendemos Compramos Vendemos Os recuerdo Que Tenemos un vale Que Las cartas de planeta En el área de consumibles Otorgan un 1x5 De multi Para su mano De poker específica Así que tener Este color aquí Nos da un 1x5 Free Eso es una locura Chicos Si la mano Tiene escalera Nada Rotamos Más 1 al tamaño De mano Más 8 Tal Vale Vamos a tener que vender Un Un Yoka Cuando Entremos a la parte final Que creo que va a ser El cohete Chicos Creo que va a ser El cohete Permite formar escaleras Con saltos De una categoría ¿Qué? Bueno Venga Siguiente ronda ¿Qué? Gente O sea Puedes hacer 2-4 ¿Qué es eso? Chicos ¿Qué está pasando aquí? Let's go Pues ala Colorcito Me da un 1x5 gente Tener esta carta aquí Chicos ¿Qué dice? 500.000 Fichas Chicos En una manita Estándar 24 Pagos Cobrados Compramos Vendemos A la fogata Que tiene un 4x5 4x5 Chicos Chicos Si genero mucha pasta O sea A ver A ver Es que me estoy poniendo nervioso Si genero mucha pasta La fogata Es el mejor Joker Que existe No voy a vender el cohete O si Es que no lo sé Tengo dudas Tengo dudas No sé si vender el cohete Es que Puedo vender este Pero me va a quitar multi Es que el cohete Me sirve mucho El cohete parece que no Pero yo no lo vendería Ahora mismo No quiero ninguna de estas cartas Gracias Rotamos No Creo que me voy a quedar el cohete Vamos a comprar esto Voy a venderlo Voy a rotar No Me voy a quedar el cohete Chicos Me voy a quedar el cohete De calle O sea De calle De calle Voy a vender las picas El más 4 de multi De las picas Es que Si no No se me ocurre Aunque También me mola Aunque también me mola Chicos Pero Bueno Todas las cartas se debilitan Hasta que se venda un comodín Ahora hay que decidir Chicos Que vendemos El de acero No se aporta menos Ahora mismo Vale Vendemos el de acero Chicos Me pica un poco Pero no pasa nada Me curaré Amigos Voy a quitar el 3 Chicos Directamente Let's go Vendemos 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 100.000 Gente Yo creo que me lo puedo En dos manitas Me lo hago Yo creo Vamos a jugar Colorcito Es que este Me da mucho multi Gente Y a la hora de multiplicar Pues suma un montón Gente Suma mucho Vaya burrada Gente Rompimos el videogame Baraja azul Gente Reto conseguido De baraja azul Teníamos que ganar Con la baraja azul Lo hicimos Amigos Si señor Lo hemos hecho Nos la hemos sacado Quizás esta partida Si daría para un modo infinito Que podría llegar A ser medianamente interesante Así que Ya sabéis que hay en otras partidas De hecho Últimamente Hay alguna por ahí Que se ha quedado O rollo Que hemos conseguido victoria Pero que se veía claramente Que no daba para infinito Pero esta Podría dar Porque podría escalar la cosa Con la fogata Y tal Me ha molado mucho La fogata Gente Y seguimos almacenando Con el cohete Bastante dinero O sea Se podría hacer una cosa loca Se podría hacer una cosa loca No os aseguro Chicos Poder vencer la ronda 11 de 8 Ya sabéis A qué ronda me refiero A la chuna Pero vamos a hacer modo infinito 100% A disfrutar Boys Que se viene ¡Suscríbete al canal!